Ahí vale, la puedo mover, no para ponerla... Es complicado la clase Si, perfecto, vamos Si? No sé por qué Mi excepción es, si la que juego es... Un par de tres, ¿vale? Se juega con una colchoneta, vamos a hacer primero Grupo de nueve ¿Vale? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve grupos Uno de estos grupos va a dar para los dos colchonales Chico, dos, tres, siete, ocho, nueve, cinco, nueve, seis... O uno de estos grupos a dos, ocho, dos, dos, tres, dos... Un par de tres, dos, tres... ¡Vamos, veamos! ¡No hay punto! ¡Aquí, no hay punto! ¿Cada, chico? ¡No hay punto! ¡Aquí, casica! ¡Ay, chico! ¡Gracias! 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 ¿Tiene un pedámetro? A la derecha abajo ¡Vamos, paquera, paquera, paquera! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, paquera! ¿Ya para dónde vamos? ¡Ale, mi carito ya carísimo! ¡Vamos, paquera! ¡Vamos, paquera! ¡Vamos, paquera! ¡Apártate! ¡Vamos, paquera! ¡Ahí va, está ahí, Juan! ¡Ah, no, no! ¡Eh, eh! ¡Ya, no, no, no! ¡Eh, eh! ¡Ahí va, está ahí! ¡Ahí va, está ahí! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ok, no! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos, paquera! ¡Si balla işte! ¡Y история! ¡Very,äm! ¡Vamos, paquera! Vamos a ver, si tú puedes dar presiones aquí, tarde o temprano para que se quise al suelo, si lo ponéis, mira esto también, si lo ponéis, aquí, no tenéis nada más que andar, si ponéis la siguiente, la ponéis a andar, no tenéis quise al suelo, el que toque el suelo de aquí para allá, vuelve ya, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya hablamos con el suelo, todos colocados para allá, ¿vale? Había escuchado, ¿no? El que toque el suelo, vuelve atrás, en cuatro, once, ve, cuatro, ve, da igual que lo que pareis, porque el suelo, un, seis, cuatro, ¿vale? ¡Bien! 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 ¡Dalecha! ¡Dalecha! ¡A54! ¡Buenas ganas! ¡Buenas ganas! Coco, esto está flojo, ¿qué le pasa? ¿Cómo, cómo? ¿Por qué está flojo el de esto? No se queda, ¿eh? Vale, ahora, ahora, ahora ¿Lo dicen los nombres? Sí, ahí está. ¿Al dónde es el que está dando la clava? No lo sabe, al lado también. No, al lado, al lado también. Al lado, al lado también. Espérate, yo no veo quién es el número de alas. Sí, a mí. Que olgué también. Y lo voy por guía, entre ellos. Sí, ajá, ajá. Qué bien. Y aquí está el turnero. Ah viste con la falta. Y aquí está el turnero. Y aquí está el turnero. Y aquí está el turnero. ¿Has venido otra vez? ¿Has venido otra vez? ¿Has venido otra vez? ¿Has venido otra vez? A lo mejor soy uno de sus nombres y de los apuntes ¿Faltó falta? ¿Falta alguno? Tiene que ir, volver, ir, volver, girando con la pulsa ¿Has venido otra vez? ¿Has venido otra vez? ¿Es una derecha? ¿Si vas con una espada de la crenestra? ¿Usa así o lo levanta? ¿Hombre no puedo hacer? ¿Has venido otra vez? ¿Hay cuatro puntos que Economic Read? ¿Vale? ¿Tres puntos que Dolores? ¿Tres puntos que Dolores? ¿Tres puntos que Dolores y Dolores? ¡Muy bien! Yo es que no lo... Yo creo que no ha venido Monserio, no. Conozco eso, eh. Ah, ya creo que ese tiene otro, sí. 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 Sí, porque la noche tiene otro. Ah, ya creo que ese tiene otro, sí. Ah, ya creo que ese tiene otro, sí. Ah, ya creo que ese tiene otro. Ah, ya creo que ese tiene otro, sí. 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 Ah, ya creo que ese tiene otro. Ah, ya creo que ese tiene otro, sí. Ah, ya creo que ese tiene otro.